Tú has sido el motivo de que mi vida cambiará El corazón me robaste, te metiste en mi alma Hoy no tengo palabras, no sé cómo agradecerte Porque yo no era nadie antes de conocerte Gracias por estar conmigo, por confiar en ti Todo tu cariño Gracias, bendita la hora que entraste en mi vida Soy feliz ahora Tú has sido el motivo de que mi vida cambiará El corazón me robaste, te metiste en mi alma Tú eres ese motivo de que cada mañana Le des gracias al cielo, porque sé que me amas Gracias, gracias por estar conmigo, por confiar en ti Todo tu cariño Gracias por quererme tanto, por hacer tan tuyo Mi alegría o mi llanto Gracias por estar conmigo, por confiar en ti Todo tu cariño Gracias, bendita la hora que entraste en mi vida Soy feliz ahora Gracias, bendita la hora que entraste en mi vida Gracias, bendita la hora que entraste en mi vida Gracias por ver el video.